Esta es la playa de Boston Bay, en Port Antonio, Jamaica. Pequeñita, una pequeña bahía, celeste, dulceza, y además para nosotros solos. Creo que estamos en temporada demasiado abajo, lo único que nos ofrecen es marihuana. Bueno, no tenemos compañía, sí, pero el resto de la playa es para nosotros. Ah, también se hace clase de sol. Pero creo que con lo que hicimos en el Salvador ya estamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!